Hola, soy José Manuel, soy maestro de tercero y primario del Colegio Elena Quiroga, compañero de Conchi y ella nos ha pedido que os contemos un poco cómo utilizamos la herramienta Class dojo en el aula. Aquí tengo la muestra, esta es la imagen que podemos ver, que vemos en el aula. Class dojo, como ya supongo os habrá contado Conchi, tiene varias secciones. Aquí vemos a los alumnos, nosotros hacemos que se vean los puntos positivos y negativos. Tenemos una sección, que es la sección Historia, en la que colocamos buenos actos o cuestiones o actividades que realizamos en el aula. En este caso, por ejemplo, podemos ver una actividad que hemos realizado hace unos días, sobre el día del libro. Esta información le llega a los padres y la mensajería, que para nosotros es una herramienta muy potente, porque tenemos a los padres dados de alta y a través de ella podemos informar de controles, de actividades especiales, de alguna información que nos interese, como por ejemplo esta última que hemos colocado acerca de las evaluaciones de diagnóstico de tercero. Es una herramienta que se configura muy fácil, porque simplemente yo os voy a enseñar a los estudiantes dados de alta, a los padres, que también están prácticamente todos dados de alta, ellos se han bajado a la aplicación en el móvil y les llega inmediatamente la información que nosotros queremos hacerles llegar. ¿Cuál es o qué orientación le damos a Class2 con nosotros en el aula? Pues es fundamentalmente a través de lo que aquí llaman las habilidades. Esto es lo que valoramos como puntos positivos y negativos y al principio comenzamos por definir algunos puntos positivos, pero luego a lo largo del curso hemos ido variando a medida que ha habido cosas que nos interesaba fomentar como positivo, por ejemplo, que la tarea estuviera anotada en la agenda, esto adquiere un valor de punto, hemos desarrollado algunas habilidades grupales que también nos interesan que tengan este valor. En el caso del aula, que se me olvidaba, no solamente podemos valorar el trabajo individual, sino que también podemos formar grupos, en este caso hemos formado grupos de una actividad de matemáticas que llamamos las Olimpiadas Matemáticas, en las que organizamos el aula por grupos. Hacemos una serie de preguntas en directo y aquí tenemos un poco este otro tipo de organización. Otra parte importantísima para nosotros es la de los informes, a través de los cuales nosotros en las reuniones con los padres individuales podemos mostrarles este tipo de información que nos da el porcentaje total de actividades positivas del aula y las negativas y la individual, alumno por alumno y comparar, comparar si cada uno de los alumnos está dentro, digamos, de la media de lo que nosotros consideramos lo positivo o si sale o no sale esa situación. Los estudiantes reaccionan de una manera muy positiva, puesto que adquieren entre ellos las ganas de querer ganar puntos positivos y, por supuesto, de no hacerlo desde los negativos. Y los padres reciben un feedback bastante interesante y cuando nos unimos con ellos nos responden a la utilización de esta herramienta, pues, muy bien. Y, bueno, pues con esto yo creo que es todo. Muchas gracias. Y ahora, otro punto. Atención. Al azar. Vamos ahora a uno que no se ha mandado. Puede haber rebote. Léelo en voz alta. Atención. Atender. Sí. Orden en tu cuaderno de menor a mayor. Masa. Masa. Tendrás que poner la mayor cantidad de masa. La primera. Ponla. Esquíbela. ¿Qué haces? Eh, eh. Tienes que poner la unidad. Es un 7, ¿no, Izan? El símbolo de... Siguiente. De menor a mayor. Borra. ¿Qué está viviendo yo? Si no está en el horno. Está... Puede haber rebote, que todavía está a tiempo de hacerlo bien. Atención. Voy a hacer que se vea al resto de la gente cómo está atendiendo. Y seguimos con atención qué es lo que está haciendo, porque puede haber rebote, repito. Y te falta la última. El símbolo, ¿cómo tienes que ponerle? Ah, amigo. Venga. Así está bien. Punto positivo. Matemáticas. Haz así. Estamos poniendo los puntos positivos por haber traído la fruta. La fruta que estás comiendo tú ahora, ¿no? Fruta o verdura, ¿vale? Habíamos quedado... Enrita. Hugo. Punto positivo por la fruta. ¿A qué va? A Hugo. La corona todo el rato. Fruta. La corona se ha pagado. A Inara, punto positivo por la fruta. Inara. A Ezequiel, punto positivo por la fruta. A Daniela, punto positivo por la fruta. ¿Cuántos puntos hay que tener para cambiar la silla? ¿Cuántos hay que tener? ¿Para ponerse con otro compañero? Treinta. 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 Y para que te den la pegatina... Cinco. Y la pegues en el... Cinco. ¿Cuaderno? Cinco. ¿Tú tienes alguna pegatina en el cuaderno? Tú no. ¿Y tú? Sí. 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 Sí.